Y los motociclistas son los conductores de vehículos más expuestos al humo de los escapes de buses y automóviles. Por tanto, tienen más riesgo de padecer algunas enfermedades. ¿Pero cómo se puede disminuir ese nivel de exposición? Se lo contamos en esta nota. En estas imágenes se puede observar cómo los motociclistas reciben directamente el humo negro que emiten los buses. Aproximadamente hace cinco años, Oscar Alnívar Orellana compró una motocicleta para poder desplazarse hacia su lugar de trabajo. Según explicó, al exponerse este contaminante, su cuerpo se comienza a sentir diferente a la hora de respirar. Bastante caliente, entonces, y sobre todo a ciertas horas del día se siente todavía más caliente, pero sí, un calor bastante exagerado de pronto. De acuerdo con el doctor Harold Trillos, uno de los primeros efectos que pueden comenzar a presentar los motociclistas es el enrojecimiento, lagrimeo u otro tipo de lesión ocular. Desafortunadamente en el motociclista todas las llevan a desperder, cambios de clima, si hay algún atropellamiento, siempre llevan a desperder. Entonces, el nivel de protección de ellos, bueno, su casco, con su protección ocular los puede proteger contra la parte visual, pero contra la parte respiratoria, si no llevan un buen filtro, que no lo van a llevar porque no están preparados los cascos para eso, van a estar inhalando constantemente toda esa cantidad de tóxicos que lleva el humo. Según el especialista, el 80% del cáncer de pulmón es provocado por el consumo de tabaco, el 15% por la contaminación ambiental, mientras que el 5% restante por otros factores. En el peor de los casos de llegar a estos niveles es que el daño a la salud puede verse gravemente afectado a largo plazo, tanto que el paciente puede terminar dependiendo de un tanque de oxígeno para poder respirar. Pues la única salida es la quimioterapia, radioterapia o probablemente quirúrgico al retirar ya sea un tumor o todo un pulmón entero, si el caso lo amerita. Según los datos de la Universidad de El Salvador, la calidad de aire en el país es de 15 microgramos por metro cúbico por día, datos que son estables para la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, en el acumulado anual, si el material particulado excede del 5, puede significar que el aire es dañino para los humanos, datos que concuerda con los monitoreos del Ministerio de Medio Ambiente en San Salvador Centro, que la calidad de aire es de 11 microgramos de partículas por metro cúbico, niveles estables dentro de la escala. En realidad siempre es un riesgo, lo que pasa es que la Organización Mundial de la Salud da un valor guía, que después de varios estudios dijeron, pues sí, a partir de ese ya podemos considerar que no es posible tener esos límites. Entre las principales recomendaciones a los motociclistas está el uso de caretas, casco, utilizar mascarilla quirúrgica para disminuir el grado de exposición, Santiago Hernández para Tele2.